Cinco bicicletas, todas ellas de diferentes tamaños levantadas sobre una estructura metálica, se convirtieron de la nada en un símbolo de civismo, vida, esperanza, cultura y deporte. Ellas pertenecen a la emblemática glorieta de las ciclas en Florida Blanca. Nos hemos vinculado en esta campaña con la Policía Nacional y la Junta de Acción Comunal del barrio Cañaveral, con el fin de efectuar un jardín semiseco aquí en esta área, y embellecer la zona buscando la armonía de la naturaleza con el paisajismo. Este lugar, que era conocido como la antigua fuente, había sido víctima de la presencia de invasores, habitantes de la calle, borrachos y consumidores de alucinógenos, pero gracias a la recuperación con trabajos de embellecimiento, pintura y ornato, se cambió la imagen de este concurrido sector comercial. Bueno, porque estamos rescatando espacios de libre manejo y para nosotros poder disfrutar también de un ambiente bueno, tranquilo, limpio. Muy importante que se le haga mantenimiento a los parques, que es una obra de embellecimiento donde se le va a dar mejor aspecto a la unidad residencial, en este caso Cañaveral. El mérito a la emblemática obra nació en la mente del ciudadano Luz Vineslava, en homenaje a los ciclistas, quien gracias al apoyo de la Policía Nacional, la Junta de Acción Comunal, Policía Cívica y un grupo de jóvenes infractores del Código Nacional de Policía, hicieron posible mejorar la imagen del sector. Me dio una idea a mí y a la policía a recuperar y hacer ese hermoso monumento de ciclo, ciclas, entonces con el infractor hoy y la Junta de Acción Comunal estábamos haciendo ese hermoso evento, recuperar todos los parques de venta y consumo de alucinógenos, como es que ha dicho el señor alcalde a nivel nacional. La única línea antidrogas que tiene Colombia, y este parque era uno de donde ya se nos estaba llenando de muchos consumidores y hasta expendedores de drogas. Fue muy bonito porque venir a colaborar para la misma ciudad donde uno vive es muy bueno, aparte de que el parque se encontraba en condiciones demasiado malas, entonces ya se recuperó su perviento. Le damos las gracias a la administración, ellos nos colaboraron en la parte de la pintada de lo que es el monumento y la pintada, nosotros como Junta de Acción Comunal y Comercio hacemos todo lo del centro, que es el jardín y encerrar este lugar. De esta manera se busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de seguir aunando esfuerzos para el cuidado del ornato y el envejecimiento de la localidad.